En diciembre del 2020 iniciaron las obras del nuevo hospital público del municipio del Bagre en el Bajo Cauca antioqueño. Las nuevas instalaciones serán entregadas a mediados del 2022 y buscan mejorar la atención hospitalaria en esa subregión del departamento. Actualmente más del 95% de los empleados que trabajan en este proyecto son oriundos del Bagre, una apuesta por mejorar la economía de los habitantes de esa localidad. La construcción de la S hospital tiene un plazo de 18 meses y una inversión de 13 mil millones de pesos.